El Kilauea no da tregua a los hawaianos. La fuerte explosión registrada en un cráter cerca de la cumbre del volcán propulsó a miles de metros de altura en el cielo una espesa columna de cenizas. Los gases emitidos por la actividad volcánica han llevado a las autoridades a enviar varias alertas a los ciudadanos. Así, les han aconsejado que busquen refugio para evitar las peligrosas emisiones de dióxido de azufre del volcán más grande del archipiélago de Hawái y uno de los más activos del mundo. El Kilauea entró en erupción el pasado 3 de mayo y obligó a miles de personas a abandonar sus hogares debido a grietas algunas repletas de lava que se abrían a varios kilómetros del cráter principal.